San Luis, está siempre en mi mente San Luis, lugar de amigos y de buena gente San Luis, que linda es mi provincia Continuamos ya y casi llegando al cierre Estamos escuchando unas melodías conocidas Y están acá nuestros compositores Qué grande, gracias a Fede y a Yelen por estar acá con nosotros Bueno, la verdad que a mí siempre me gusta ir al aire rápido Porque se hablan tantas cosas afuera Que después parece que empezamos a repetir los temas Pero en realidad la gente nunca escuchó nada Pero bueno, la idea es hacer un repaso de la actualidad Muchos proyectos para ustedes, lo cual es muy bueno Y bueno, felicitaciones porque nunca paran Esto es increíble Primero que nada, muchas gracias por la invitación Polaco, acá los amigos, a todos los operadores Acá toda la gente de la radio A los que están escuchando Y sí, vos lo dijiste, nosotros somos de un torbelino Nunca paramos Pero bueno, es porque nos motiva la música Siempre estamos con proyectos Dicen que una persona que no tiene proyectos No se mantiene joven Yo pienso que por ahí Para mantenerse joven y vital y saludable Hay que tener proyectos en la vida Está claro Me parece que conservamos el formol Tengo 45 años, bueno, tampoco soy tan pendex Pero bueno, tengo 45 años Pero bueno, es porque uno siempre está con la música Tenemos una vida, gracias a Dios Bastante linda en cuanto no tenemos estrés Al contrario, nos llevamos siempre la buena energía de la gente Porque en el escenario la gente viene a aplaudirte, a bailar O a felicitarte Y bueno, eso te llena de energía, ¿no? Te mantiene vital, saludable Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando uno ya conoce mucho de los entrevistados Por ahí no sabe por dónde empezar Pero la vamos a hacer más fácil Vos contanos, resumido Lo que fue el dúo Sol y Fe Cuando se conocieron con Marisol Primero como parte de una banda Y después ya formar No solamente una unión artística Sino familiar De estar con ella Siendo el dúo Sol y Fe Y después que la antorcha pasa a Yelén Bueno, esa parte la voy a contar yo Porque soy el experimentado Por no decir el más grande, ¿no? Sí, como decís vos En el 2002 Decidimos armar nuestro dúo Con Marisol Bueno, muchos saben Ya estamos hace 20 Hoy, casualmente Mirá qué casualidad Ya que estamos Le contamos una primicia a la gente Hace 30 años 28 años que estamos juntos nosotros Hoy cumplimos 30 de octubre 28 años juntos con Marisol Desde que nos pusimos de novio Vamos a decir Un 30 de octubre Y bueno, desde que Nos pusimos de novio Siempre soñamos algún día Con hacer nuestro propio cirquito Tener nuestro dúo Ella cantaba Yo era el músico cantante en su época Bajista y cantante Pero corista más que nada Algunas bandas conocidas de acá Como, bueno Todos saben Alcide, Los Playeros Los Boreños En su época Entonces Decidimos formar un dúo En el 2002 lo hicimos Ya éramos novios del año 95 Bien En el 2002 decidimos formar un dúo Lo logramos Lo logramos Con Marisol La primera etapa Fueron 15 años con ella Hemos hecho de todo Trabajando por todo el país Desde el 2002 hasta el 2010 En el 2010 nos aparece una oportunidad Para trabajar en el exterior Que fue el primer crucero que hicimos Con Marisol Después de ahí Marisol hizo uno Dos viajes Dos viajes en el exterior Y ya bueno La obligación de mamá lo llamó Porque también tenemos Tres hijas más pequeñas Bueno, se llama Jennifer En este momento tiene 15 años Pero en su momento tenía 3 años Y dejarla otra vez Por tanto tiempo 5 o 6 meses Ella dijo No, me quedo con mi hijo Porque en ese tiempo Bueno, gracias a Dios Siempre nos han hecho el aguante Nuestro suegro O sea, los padres de Marisol Jesús Mi suegro Claro, no, no Jennifer Primero Jennifer Ah, primero Jennifer Claro, el último Claro Y después, bueno Imaginate Después fue mamá de Jesús Con menos razón Puse a ir viajando Y dijimos, bueno Plan B A Yelen La hija mayor Ahí va Terminó los secundarios 18 años Y le dijo Hija, ella cantaba de muy chiquita Pero siempre quise que Nunca quise, digamos Como de muy chiquita que trabajara Con cuanto a la música Porque lo veía como que Con tan corta edad Me daba que no era para trabajar Cuando cumple 18 Empezó a trabajar profesionalmente Siempre y cuando vos quieras Cuando terminé el secundario Le propuse, hija Mira, tu madre no va a poder Seguir viajando al exterior Tenés dos caminos O te voy a estudiar a la universidad Cosa que nunca me nombraba Ninguna carrera Ella la veía como que No sé, sigue ¿Qué vas a hacer? Yo quiero cantar, papá Mirce Bueno Te voy a comer al crucero ¿Para qué le dije eso? Bien Acá está No hubo duda Directamente Y le dejé terminar la frase Dije, sí Es más, tenía 17 años Y ella tenía que terminar Un año más Todavía le quedaba Sexto año Estaba en quinto año A los 18 años Y con 17 años Rindió libre quinto y sexto Para cumplir 18 Y quedarse lista para el crucero ¿Qué colegió? En la Bartolomé Mitra En la escuela número 5 Qué bueno Bueno, la determinación Tiene que ver también con eso O sea, no solamente El gusto artístico Acompañar a tu padre Que ya es un valor agregado Exacto Poder viajar Porque, viste Siempre pasa lo mismo Más allá de que sí Tiene la posibilidad De conocer Y todo esto Fede me cuenta Que, bueno Y ahora lo vivís vos Que le dicen Uy, me hubieron por todos lados Me hubieron por acá Por allá Y a veces No tenés el tiempo De salir a recorrer Estas localidades Estas ciudades O países Europeos la mayoría Creo, ¿no? Mucho Mucho por Europa Para terminar de recorrer De conocer No alcanza Ni siquiera con una semana Tenés que estar Más tiempo Igualmente Nosotros en cada lugar Le comentamos a la gente Gente que piensa Que vivimos en el barco Seis meses Nos bajamos Y yo, entonces Las fotos, ¿cómo hacemos? Las trucamos con Photoshop No, si bajamos Le explicamos En cada puerto Llega a las 8 de la mañana Y se va a las 17 horas El barco O sea, tenés 9 horas Para recorrer el lugar En Barcelona Sea de Venecia Sea de Grecia Turquía, Turquía Noruega Y si, mayormente Hacemos Europa Nosotros Estos últimos años Es mucho, mucho Europa Muchísimo Hemos conocido casi toda Europa Mediterráneo, Báltico Norte Europa Sur Mucho Europa ¿Y qué les ha sorprendido De la cultura En Europa particularmente? Cuando llegás a un lugar Y decís Ah, esto es así Me lo imaginaba De esta manera O me sorprende Que no haya sido tanto Sino que Ahí Al conocer esa cultura Te haya Explotado la cabeza Bueno, primero que nada Las tradiciones que tienen ellos En cuanto a la Por ejemplo Una cosa que pasa normal Para todo el ser humano Es la comida Por ejemplo En Turquía Hemos probado cada cosa Bueno, en Italia Las pastas Las pizzas Cosas clásicas Un buen café Un buen cappuccino Pero a mí me ha sorprendido Por ejemplo Yo hablo por la parte No musical No también La parte tecnológica Me ha sorprendido A mí A mí Porque me gusta mucho La tecnología Obvio que la uso Para las herramientas Como herramientas No, no, no Para estar todo el día Sí, sí, sí Me ha sorprendido La tecnología Por ejemplo Una vez entramos En Copenhague En Dinamarca Y entramos No le voy a decir la marca Pero una marca Muy conocida Hamburguesa La número uno De Argentina Todo el mundo Sabía cuál es Apenas entramos Me decía Welcome A tal lugar El teléfono Entonces eso me sorprendió Que me hablara el teléfono Y yo agarro Y me dice Elija su mesa Elija su menú Y yo aprieto el menú Tanto, por ejemplo Está la hamburguesa Elija su mesa En el piso Por ejemplo El 32 Y el 32 Perdón Si la mesa es 32 El piso Empieza con 3 El piso 3 Si es 25 Con 2 En el piso 2 Me iba a la mesa Ahí va su pedido en camino Todo en inglés Y cuando estábamos sentados En la mesa Venía la ciudad Con los patines Y te dejaba la hamburguesa Qué nivel Qué nivel Decía ellos Por acá Es súper avanzada O sea Te ponés a pensar Dije Cómo Qué avanzados Que están Y para pagar Usas el valet Del teléfono Con la tarjeta Que la tenés supuestamente De acá Lo tenés que sacar La tarjeta O el efectivo Lo pagas Eso me sorprendió Y con el tema De idiomas ¿Cómo se lleva? Bien Nos defendemos Sí Nos defendemos Los dos tenemos Mi hija Bueno Pensé que ella tiene La cabeza más fresca Ella aprendió Un poquito más que yo Pero los dos hablamos Italiano, inglés Y portugués Bien Está bueno Y al nivel De los colegas Camaradas Dentro del crucero ¿Quiénes Les llama la atención? También Está bueno eso Ir comparando Siempre de manera artística Lo que hace otro Para que uno también Se Vaya superando En la propuesta Porque ustedes están Todas las noches De tardes ¿No? Me decían los horarios Por la tarde Y son salones temáticos Cada Ustedes ¿Cuáles son? Temático de De qué estilo musical No, nosotros Música latina Música latina Perfecto Porque también había mexicana Había tarantela Tango inclusive Jazz A eso me refiero Blues Bossa Nova Hay distinto La gente como que camina Por el barco Y elige donde sentarse Hoy escucho música latina Voy a bailar Con Sol y Fe Que se yo Si quiero escuchar tango Me voy a recepción Tengo un pianista Y también un trío de tango Entonces la gente Elige Por ahí escuchan Un poco acá Cuando hacemos la pausa Ingresa otra banda En el lugar nuestro Por ahí se van O se quedan O viceversa Por ahí se van Cuando empezamos nosotros No les gusta bailar No les gusta bailar Quienes escuchar Con más tranques Se van a otro lado Por ahí quieren ir a tomar Un minito Se van al bar especial Toman un mino Escuchan un dúo de jazz Un solista de jazz Que bueno En cada barco somos 25 músicos 22 momentos Para que la gente se Porque la gente por ahí Piense Che ustedes están solos No, no Somos 25 grupos O sea, músicos Divididos en quintetos Tríos, dúo Solistas Entonces vos tenés Distintas opciones ¿Y el promedio de pasajeros? ¿Cuántos van por crucer? Y depende Depende del barco Los barcos primeros Que íbamos Eran de 3.500 pasajeros Y ahora ya hace Tres años Que venimos haciendo Los últimos barcos de MSC Al ir creciendo Artísticamente Te enviaron los barcos nuevos Porque bueno Las exigencias son otras Y eso mandan A los que son más versátiles Y así tenemos la suerte De ser uno de los Nosotros somos Uno de los versátiles Entonces estos barcos nuevos Entran 6.000 pasajeros 6.900 Este último Que desembarcamos ahora Casi 7.000 Sí 6.900 Sí Y bueno Y acá Pisando tierra firme No solamente Dúo Sol y Fe Como dúo Aunque parezca Redundante Sino porque también Han creado el conjunto Ahora están con músicos sesionistas Sí, gracias a Dios Este año Bueno yo A lo largo de estos 10 años Que voy a cumplir El año que viene Cumplido 10 años En esta empresa Fui como Ascendiendo Creciendo profesionalmente Y ahora soy jefe de músico Empecé el año pasado Hace dos años Ya Hace dos años Que me ascendieron Al ser jefe de músico También tienes más opciones Entre una de esas opciones Tienes para ser agente De lo cual puedes reclutar Artistas Músicos Es como que son filtro Entre la empresa Y el músico Vamos a decir El de la calle Podés subir artista Entonces yo estoy en ese puesto Ya de jefe de músico Y agente Y al traer en agente Me dijeron Federico Si quiere tiene posibilidad Subir con banda Con banda Le digo si Y capacidad Cinco Porque puede ser cinco O seis Depende O cuatro Si era cinco Me rendía Si era cuatro Por ahí medio Como que no me servía Porque yo no estaba Si quiero incorporar a alguien Me gustaría incorporar Un baterista Un guitarrista Y un pianista Para yo pasar al bajo Y tocar más en vivo Me dieron esa opción De embargar con cinco Entonces dije bueno Me voy a pasar yo al bajo Todavía fui bajista Voy a meter un pianista En el lugar mío Pianista tecladista Y un baterista Entonces tocaba más en vivo No uso tantos pistas Así que bueno Y pensé en los músicos También de acá Porque yo soy de acá Y la especial Que tengo amigos En todo el mundo Por decir así Mexicano, italiano, brasileño Muchos me pidieron lugar Fede ser un lugar Eh menino Vos seas Lembre de mí Lembre de mí Recuerde Recuerde de mí Cualquier cosa Vos se precisan músicos Yo no Tengo músicos De mi ciudad Así que bueno ¿Quiénes son? ¿Quiénes están ahora? Tengo dos músicos Acá en San Luis El baterista es Maximiliano Rodríguez Y la baterista De Luis Oloa Del grupo Pasión Ha trabajado Un proyecto grande Acá con Ernesto Sosa También en el estudio de él Después tengo a Gabriel Sosa Chico que ha tocado folclore Que en el grupo La cuerda creo que toca La cuerda Sí, folclore El guitarrista Muy bueno Él toca eléctrica Y en criolla Así que también Nos da la opción Para hacer folclore Más en vivo Y después tengo un pianista De Villa Merced De Manuel Aguilera Que es profesor En la escuela Y aparte profesor de música En la casa En la música Se los llevo Se los robo Así que perdón Pero me lo llevo Qué bueno A tocar acá Así que ya saben En cualquier momento Cuando me mandan un mensajito Así Pola Tal día Tal hora Vamos con los chicos Y bueno Y estrenamos acá El formato Nos gustaría Que vengan a tocar acá Bueno Bueno Muchísimas gracias a ustedes Bueno Como siempre Por apoyar a los artistas Despuntar No solamente a nosotros Sino a todos los artistas Que apoyan Así que muchas gracias a ustedes Dale Muchas gracias a todos Saludos a la familia Besos Por casa Muchas gracias a todos Bueno Terminamos este primer día De la semana Este lunes Bastante movidito Bastante cargado Así que ya se fue octubre Se está yendo Llegó noviembre En cualquier momento Estamos cortando pan dulce Ah mañana Halloween Espectacular Así es Chau